Un inversionista chino que tiene domicilio en Nueva York y que hace algunos años fue condenado por el uso de información privilegiada y por la realización de operaciones fraudulentas a través de bancos chinos, que la semana anterior generó graves pérdidas después de la caída en el precio de cotización de valores estadounidenses como ViacomCVS y como Discovery, y que producto de estas pérdidas multimillonarias fue obligado a realizar un margin call tan pronto como el viernes anterior por bancos de inversión como Nomura o como Credit Suisse, y que este margin call fue de aproximadamente 20 mil millones de dólares y que ni siquiera con esta venta masiva de acciones ha logrado cubrir sus pérdidas y que por lo tanto es de suponer que parte de estas pérdidas las tengan que asumir sus brokers, que en este caso son Credit Suisse y el banco Nomura Holdings, que es el banco de inversión más grande de Japón, y que esta pérdida en estos intermediarios financieros podría incluso provocar un riesgo sistémico en la bolsa. Si te gustan este tipo de historias rocambolescas y si te llama la atención el resumen que te acabo de realizar, entonces este vídeo es para ti, pero atención porque producto de todo este ruido y producto de toda esta volatilidad generada en los mercados se están generando algunas oportunidades y eso lo comentaremos hacia el final. Creo que será un vídeo de muchísimo conocimiento y por qué no decirlo, de gran utilidad práctica. Así que comenzamos. Algunos de los principales bancos de inversión del mundo como Credit Suisse y Nomura Holdings, este último el más grande banco de inversión en Japón, podrían enfrentar pérdidas catastróficas después de que uno de sus principales clientes de banca de inversión tuviese que enfrentar un margin call y vender de manera masiva acciones por valor de 20 mil millones de dólares el viernes pasado, es decir, el viernes 26 de marzo. En este caso tal parece que este cliente llamado Archegos Capital Management se ha visto obligado a ejecutar una venta masiva de acciones, pero que no tiene la capacidad por sí mismo de cubrir todas las pérdidas que ha generado la caída de sus operaciones en bolsa y que por lo tanto parte de estas pérdidas las tendrían que asumir sus corredores de bolsa, dos de los cuales son Credit Suisse y Nomura Holdings. En el caso de Nomura Holdings, después de cotizar a niveles de máximos históricos de 720 yenes por acción, ha visto como su cotización caía este mismo lunes 29 de marzo hasta niveles mínimos de 599 yenes por acción, lo que supone una caída en el intradía de más del 16%. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Credit Suisse, algunos analistas estiman sus potenciales pérdidas en un número entre los 3 mil y los 4 mil millones de dólares. En el caso del banco japonés Nomura Holdings, se estima que sus pérdidas se sitúen alrededor de los 2 mil millones de dólares. Archegos Capital Management, que es un familia office con domicilio en Nueva York. Estimados, este video está muy interesante, pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a nuestro próximo webinar gratuito que tendrá lugar este próximo domingo 4 de abril. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Creo que estará muy interesante y cae como anillo al dedo ahora que la bolsa está cayendo y nos está ofreciendo movimientos bajistas, verticales y rápidos en distintas acciones. Será un entrenamiento, será basado en la experiencia y pues nada, si te quieres registrar para participar, aquí debajo lo puedes hacer. La semana pasada vio como algunas de sus principales inversiones caían de manera brutal en los mercados financieros. El hecho es que Archegos tenía posiciones muy apalancadas en los mercados y la caída en una de sus mayores inversiones, como lo es Viacon, que como se aprecia en este gráfico, llegó a cotizar en niveles de 100 dólares por acción y que el viernes pasado llegó a visitar niveles mínimos de 41 dólares por acción. Esta caída en los precios de Viacon obligó a Archegos a ejecutar un margin call sobre gran parte de su portafolio de inversión con el fin de cubrir estas pérdidas. Pero todos debemos saber que, por ejemplo, Baidu, Tencent, pero también Alibaba, vienen enfrentando una gran presión vendedora. El hecho es que esto es una cadena de eventos porque primero cae Viacon CVS. Esto provoca pérdidas en Archegos que ellos no son capaces de cubrir. Y en ese momento Credit Suisse y Nomura Holdings le dicen tienes que poner dinero o tienes que poner más títulos, valores para cubrir las pérdidas, y continuar estando apalancado en los mercados. A pesar de estos llamados a cubrir sus pérdidas, Archegos no lo hace, precisamente porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y a continuación, el mismo viernes 26 de marzo, tanto Credit Suisse como Nomura, pero también bancos como el Deutsche Bank en Alemania, le obligan a ejecutar un margin call, que no es otra cosa que la venta masiva de títulos valores con el objetivo de cubrir sus pérdidas en los mercados financieros. Pero aquí lo importante es que tal parece que Archegos no va a ser capaz de cubrir de manera completa estas pérdidas y que, por lo tanto, gran parte de estas pérdidas tendrán que ser asumidas por los propios bancos de inversión como contrapartes en estas operaciones bursátiles. Cabe comentar que Archegos fue fundada por el ex administrador de fondos de cobertura llamado Bill Wang, que fue el gerente legendario del fondo de cobertura Tiger Management. Wang tenía alrededor de 10 mil millones de dólares en activos tan solo la semana pasada, pero la venta masiva de acciones que estamos comentando ha sido superior a los 20 mil millones de dólares. Wang dirigió el fondo de cobertura Tiger en Asia, pero devolvió el efectivo a sus clientes e inversionistas en el año 2012, cuando admitió haber cometido fraude bursátil y electrónico relacionado con transacciones sobre bancos chinos. Lo que no queda muy claro es porque bancos de inversión como Credit Suisse y Nomura Holdings han quedado prácticamente en las manos de Wang cuando él tiene este historial, cuando él tiene incluso prohibido operar de manera pública en los mercados financieros de los Estados Unidos y aquí lo que está ocurriendo es que tiene una family office y se ha apalancado a través de estos bancos de inversión y por la caída de sus operaciones está enfrentando graves pérdidas que ahora mismo parece que se trasladan a sus intermediarios bursátiles. Por su historial delictivo financiero, Wang tenía prohibido hacer trading o invertir a escala mundial después de que llegara un acuerdo con los reguladores estadounidenses por cargos de trading ilegal en el año 2012 y se le prohibió también hacer trading en la bursátil de Hong Kong en el año 2014. Como lo acabamos de comentar, Nomura Holdings, que es el banco de inversión más grande de Japón y el Credit Suisse, están enfrentando potenciales gravísimas pérdidas en los mercados y esto incluso podría provocar un riesgo sistémico en bolsa por las profundas conexiones que estos dos grandísimos bancos de inversión tienen a escala global y que por esto podríamos incluso estar ante un evento del estilo Lehman Brothers, es decir, grandes bancos de inversión que tienen que soportar gravísimas pérdidas y que si llegasen a caer podrían provocar un efecto dominó en los mercados financieros y en el sistema bancario internacional. Aunque descarto realmente que ocurra un evento catastrófico como este último que acabo de describir, sí que es cierto que todo este ruido y toda esta volatilidad podría estar originando o nos podría estar presentando incluso en bandeja de plata algunas oportunidades. Y me quiero referir no realmente a valores estadounidenses como Viacom o Discovery que han estado en el epicentro de toda esta tormenta financiera que rodea al inversionista chino Bill Wang, me refiero más bien realmente a tecnológicas chinas como Waidu o como Tencent. Tenemos que pensar en lo siguiente, cuando se llama a margin call a un cliente que opera en bolsa, en esencia lo que le está diciendo el broker al cliente es que tiene que vender todo lo que sea necesario de su portafolio para poder cubrir las pérdidas que en este momento lo tienen sangrando porque el broker no las quiere pagar. El problema es que en este caso parece que la cartera, el patrimonio o el portafolio que administra Bill Wang no es suficiente para cubrir las pérdidas y que al final de cuentas terminarán siendo sus brokers, que en este caso principalmente son Nomura Holdings y Credit Suisse, terminarán siendo ellos los que cubran gran parte o incluso la totalidad de estas pérdidas y que de allí se podría generar un hipotético evento sistémico en los mercados. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando un cliente es obligado a vender gran parte o la totalidad de su cartera de inversiones para cubrir las pérdidas, a esto se le denomina margin call y que estas ventas que son masivas, que son catastróficas y que son obligatorias, provocan en los gráficos un movimiento bajista, vertical y rápido. Cuando un cliente, cuando un inversionista, en este caso un gran inversionista, tiene que realizar ventas masivas en los mercados, en realidad acciones como las de Tencent se ven perjudicadas y es un evento colateral. Es decir, es algo que no tiene nada que ver con ellas, es una condición técnica y puntual en los mercados, pero no es una condición fundamental, no es un condicionante fundamental. Es decir, sus características intrínsecas permanecen intactas y es por esto que allí observo una oportunidad. De todas formas, tener en cuenta lo siguiente, todo lo que son valores chinos y acciones de origen chino, en este momento están en el ojo del huracán, no solamente por lo que acabamos de comentar, sino también porque la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos, tiene muy amenazadas a las grandes tecnológicas chinas, en el sentido de que si estas no abren y hacen públicos sus libros contables, y no permiten que estos libros contables sean auditados, podrían prohibirles su cotización en bolsas estadounidenses. Estimados, antes de continuar, quiero invitarte, quiero sugerirte que nos sigues a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, es la mejor cuenta de Instagram, es la mejor cuenta de Instagram de habla hispana, que tiene que ver con las inversiones y con el trading, y me atrevo a decir que es la mejor por el gran valor que allí aportamos. Si lo quieres verificar aquí debajo, te dejo un link, arroba invertir aprendiendo, revísala y encontrarás toda la información y la gran cantidad de valor que allí aportamos. Y si te parece bien, nos sigues a través de Instagram. Esto sería gravísimo, porque a partir de allí, todos los fondos de inversión que las han comprado porque cotizan en Wall Street tendrían que vender, y no está muy claro que quisieran llegar a comprarlas otra vez en la bolsa de Shanghai o en la bolsa de Hong Kong. Adicional a esto, también está el riesgo geopolítico, porque el Partido Comunista Chino parece que quiere tener cierto control sobre el accionariado de las principales tecnológicas chinas. Recordemos lo que ha ocurrido con Jack Ma en Alibaba, pero la misma amenaza está sobre Baidu y está sobre Tencent. Es un movimiento que el Partido Comunista Chino está realizando para tener control sobre la red y para tener control sobre toda la información que llega a los ciudadanos en China y también para quitarle poder a sus grandes tecnológicas. Allí hay un gran riesgo, pero en este caso creo que existe una gran oportunidad. Como siempre, todo esto que yo estoy diciendo aquí es mi percepción, no son consejos o sugerencias de inversión. Sencillamente es mi opinión personal y podría estar completamente equivocado. Mi sugerencia es que cada persona tiene que hacer su propio análisis y que cualquier decisión que tome tiene que estar perfectamente alineada con su perfil de riesgo. Esto es lo más importante. Nunca deberíamos tomar decisiones de inversión porque otra persona lo dijo o porque otra persona lo comentó o porque otra persona lo sugirió y este no es el caso. Como siempre, si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar gratis nuestros 15 videos privados del curso gratis de bolsa. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!